Con rondines policíacos permanentes por todo Isla Mujeres y la instalación que más puntos de videovigilancia en puntos estratégicos, el gobierno municipal refuerza la seguridad social y trabaja al 100% para brindar a la población seguridad y tranquilidad durante esta situación generada por el COVID-19. Por instrucciones del presidente municipal Juan Carrillo Soberanis se ha fortalecido la presencia policial en Isla Mujeres con más rondines y recorridos de vigilancia. Reforzamos con más unidades para incrementar el patrullaje por todos los rincones de la isla y reforzamos recorridos caminando por colonias como La Salina para garantizar la paz social, dijo el director. Se están instalando más videocámaras de vigilancia en diversos sitios del municipio que son monitoreadas de manera permanente por el centro de comando y control C2 y que están interconectadas con el C5 controlado por la policía estatal. Dijo que estas acciones se han redoblado para que la ciudadanía se sienta más segura en esta situación sanitaria por la que pasan varios países en el mundo generada por el coronavirus.